¡Holís! Soy Coty, bienvenidos a un nuevo video y a mi canal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como vieron en el título, hoy voy a hacer un haul de mis regalos de cumpleaños. Y sí, los que me siguen por Instagram vieron que ya pasó un mes de mi cumpleaños. Un poco atrasada estoy. Pero la verdad es que quería subir otros videos antes y nada, no había apuro. Mi cumpleaños fue el 30 de mayo, por si querían saberlo. Voy a hacer un haul de mis regalos de cumpleaños que como que está incluido. Un haul... ¿Qué onda, mini? ¿Te tenés que cruzar? Un haul de todo moda que está como incluido porque fueron algunas de mis regalos. Este va a ser un video un poquito largo porque quiero compartirles cosas de lo que yo siento, de lo que significa para mi el cumpleaños, de lo que yo espero, de lo que no espero. Y quiero contarles como una mini historia o por qué me pedí, qué significa cada regalo. Agarrense algo calentito, algo para comer. Y relájense porque va a ser un video largo donde les voy a estar contando cosas de mí. Y no lo hago en muchos videos, así que nada, estoy un poquito nerviosa. Espero que les guste. Muchas gracias por la idea a Telly Misilva, que no solo me dejaste esta super idea, que si no me la hubieras dejado no se me hubiera ocurrido, así que muy genial. Además, muchas muchas gracias por tus mensajes lindos que me dejaste en todos los videos, por tu deseado de cumpleaños que me dejaste en comentarios. Me encantan todos sus mensajes, todos sus comentarios, todos sus likes, que vean mis videos. Estoy súper súper agradecida. Dejo de hablar, vamos a comenzar. He estado viendo bastantes videos de estos, a ver cómo me mostraban las cosas, cómo se hacía y qué onda. Y aparte de Chukma, a ver qué les regalaban a otras personas. Y este video va a ser un poco diferente porque mi situación es un poco diferente, así que me gustaría que se quedaran y vean esta parte. Vean hasta el final porque cada uno de los regalos es súper especial para mí y me gustaría que los vieran y compartirlos con ustedes. Vayan dejándome en comentarios qué regalos les gustan más. Ahora les voy a contar qué es lo que sentí, qué significa cumpleaños para mí. Les estoy abriendo mi corazón. Bueno, resulta que yo estoy acostumbrada en la vida cotidiana a pedir cosas y que la gente me diga que no. Pedir favores, cualquiera sea uno muy grande o uno muy pequeño y que sea como no. Bueno, entonces la vida me ha llevado a no esperar nada, nada de nada y a decir bueno, si no otra persona no me lo da, yo me lo doy a mí misma. Por eso creo que es súper importante nada, ese mensaje de no esperar porque muchas veces cuando esperamos nos decepcionan y para que no pase eso, este año yo dije me voy a encargar yo, por las dudas. Es como bueno, si no recibía nada, lo recibía a mí misma, entonces muchos son autorregalos. Por eso les decía que es un poco diferente, como yo no esperaba que me regalaran nada para no poner presión y esas cosas, lo que hice fue aproveché el Black Friday, Black Friday, Black Week, no sé, vieron todas esas ofertas que sacan al 50%, Hot Sale y todo eso. Entonces lo que hice fue hacer una compra yo de lo que yo quería, de todo moda, entonces eso es lo que les voy a mostrar. Y pensé como si mi abuela, porque mi abuela siempre me dice que me va a regalar plata, entonces para que no me regale plata yo le daba como las cosas que elegí y bueno, ella me las pagaba, digamos, en esa plata que me iba a dar, que fueran objetos. También pensé para mi mamá porque ella siempre me dice bueno, ¿qué querés? Pero igual no les dije nada, o sea, lo compré yo y si ellas me preguntaban, yo les iba a dar como algunas cositas que compré de todo moda y otras me las compré para mí misma. Dice como una compra dividida en mi mente, como si mi abuela me diera plata, si mi mamá me diera plata y lo mío. Y si no recibía nada, esos iban a ser mis regalos. Después también me pedí la cena del día antes, unos santoches, que en realidad yo quería jamón crudo y no tenía. Y fue como no, yo quería jamón crudo, pero bueno, fueron de jamón y queso al final. Y también me pedí mi desayuno, o sea, encargué un desayuno para mí para tener cosas por las dudas. No espero nadie, me lo compro yo y fin. Pero, 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 resulta que mi mamá sí me había comprado un desayuno, de hecho. Así que nos superpusimos y había comprado como unas tartitas, mini tartitas. Yo también había comprado tartitas y fue como muchas gracias. Estoy súper agradecida de haber recibido eso, sin esperarlo. Y también me organizo con, o sea, con lo que yo le dije de todo modo, me organizo una búsqueda del tesoro, que eso es lo que vieron en el título, que habrán dicho qué es eso. Porque a mí me encantan los juegos, soy como súper lúdica, me encantan las sorpresas. Con esos regalos me organizo una búsqueda del tesoro con adivinanzas dentro de mi casa. Y además, no solo eso, tenía pistas que rimaban. Acá, bueno, ven, pista 1, pista 2. Pista 3, 4, 5. Y la última, que hay. La última que con el 6 se formaba un 26, que es mi edad. Como cuando apenas es 30. Hice como una parte ahí y otra parte el otro día. O sea, yo había organizado como mitad y mitad. Porque a mí me encanta eso de, no todos los regalos sean al mismo momento. Me gusta como ir administrando. De hecho, desde chiquita hacía eso. De que cuando me regalaban, bueno, dos cosas. Una la abría en el momento. Y otra la dejaba, qué sé yo, para el otro día. Y la abría lento, lento. O sea, sacaba como los paquetes lentos. La abría lento. Pero les digo cuando tenía, no sé, 6 años. Siempre me gustó como administrar para que no sea todo en el mismo momento. Y después no tener nada. Me acuerdo que mi familia se desesperaba. Porque era como, pero abrilo. Y yo era como, no, 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 no. Pero lento, me gusta disfrutarlo. Que el momento se estire un poquito más. Eso significa como el cumpleaños para mí. De hecho, siempre hago una cuenta regresiva. Antes, en ese momento no me gusta festejarlo el mismo día. No sé, porque es como que me gusta la espera hasta que llegue ese día. Otra cosa que también me sorprendió. No solamente fue que mi amigo organizó eso. Sino que también habían unos regalitos extra. Bastantes. Fue re lindo porque yo no sé que iba a saber como todo lo que me iban a regalar. Y no, me encantó. Hoy les voy a estar mostrando 3 regalos extras que tuve. De hecho, esa introducción quería contarles un poco de mí. Qué es lo que siento y todo. Porque me parecía importante. Que no es simplemente los regalos y fin. Me pareció súper divertida. Lo que al tesoro y quería remarcarlo y contarles lo que siento y lo que significa para mí. Dicho eso, vamos a empezar con el haul. Voy a ir contándoles las pistas. Voy a empezar por la pista número 1 para que intentemos jugar juntos. O sea, obviamente que no va a pasar. Porque cuando yo veo estos videos también nunca pienso. Me quedo esperando que me digan la respuesta. Pero, por las dudas, si alguien quiere jugar, yo les voy a ir contando las pistas. Les voy a mostrar el lugar a donde estaba. Y después les voy a contar dónde estaba el regalo. Porque la verdad es que las pistas, algunas eran muy difíciles. Yo me quedaba como... ¿Qué es eso? Me tenía que ir guiando. Muy gracioso. Soy malísima en estas cosas. Primer pista. Tengo patas muy derechas, pero no puedo correr. Cargo en mi espalda las comidas y no las puedo comer. Yo me quedé como... ¿Qué será esto? Podría estar en cualquier lugar de la casa porque no me decía un lugar específico. Yo me fui. O sea, como que me imaginé. Mi mamá tiene un carrito de compras. ¿Vieron eso? Tienen las rueditas y que los llevas al súper. Decía que cargaba en su espalda las comidas. Y tiene rueditas. Entonces era como la espalda para mí, la bolsa donde pones las cosas. Y me fui a la entrada. Dice mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y digo, nada, yo me seguiré ahí. Y no era eso. Me quedé así como un rato. Y les voy a dar 5 segundos para ver si ustedes pueden arriesgar. Voy a estar mostrando como clips de los lugares de la casa. Donde podía ser. Y donde finalmente era. Era una mesa. En mi casa tengo dos mesas. Entonces nada. Me fui primero al comedor que es la más grande. No estaba ahí por ningún lado. Así que me fui al cuartito que es la parte de atrás. Y ahí finalmente estaba. Estaba pegado como en la parte de abajo de la mesa. Fue este primer realito. Eran la primera cosa del haul de todo moda. Son estos guantes. Como súper súper peluditos. Miren lo tierno de estos. Lo suave que son. Meio cremitas. Son muy 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 lindos. Y estaba necesitando unos guantes. Porque los míos que les mostré en mis básicos de invierno. No saben. O sea, tienen agujeros todos acá en esta punta. Destilados que están. Y como que entra todo el frío por los agujeros. Así que nada. Me encantan estos guantes. Y me siento bien como los que hacen del teatro negro. Bueno, literalmente. Estaban en creo que 320 pesos. Recuerden que todo lo que yo compré. Los precios que les voy a estar dejando. Estaban todos al 50%. Mentira. Porque en realidad estos solo eran 100 pesos menos o algo así. No era 50%. Pero estaban más baratos. Todos los links se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Como hago siempre. Así que solo por eso. Te invito a suscribirte. A dejarme un like y un comentario. Porque siempre que yo veo estos holes. Nunca dejan los links. No sé por qué. Así que nada. Solo por eso. Te invito a suscribirte. Continuemos. Dentro de esa bolsita. Estaba la pista número 2. Pero se las voy a leer. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. Esta ocasión. En este. Me resultó un poco más fácil. Les voy a dar 5 segundos. Estaba cerca. Yo dije. Capaz que es algo cerca de por acá. Y. Sí. Es el reloj. En esa estuve bien. Fue la única pista que adiviné. Como de una. Literalmente la única. Y estaba como en la parte de abajo. Y no saben. Fue muy gracioso. Porque mi mamá. Cuando fue conmigo a buscar. Para que yo no viera esa pista. Se puso como adelante. El reloj. Entonces ella lo estaba tapando. Y cuando se corría. Fue como. No, no, no. Estaba todo el plan. Fue muy gracioso. Estaba. Este. Este otro regalito. También de todas modas. Estaba súper necesitando. Por eso me lo pedí. ¿Cómo se dice? Me olvidé el nombre. Ah, estuche. Estuche. Unos estuches. Porque el mío. Está como vencido. Como esta parte. Como que. Ya no cierra. O sea. Como que cierra y abre todo el tiempo. Y como que lo agarro. Y se abre. Entonces nada. Necesitaba uno así o así. Porque imagínense. Que si lo agarro mal. Se me caen los lentes. Y es como. No. Así que. Necesitaba uno. Y ya que estaba en esto. Dije. Ay no. No puede ser tan lindo. Tan lindo. Así. Con las barijitas. Todo me fijé hace un ratito. Y había algunas cosas agotadas. Pero la mayoría estaba. Esta es una de las agotadas. Lamentablemente. Pero capaz que si van a los locales físicos. Está. Porque nada. Vieron que a veces agotan las cosas online. Pero no físicas. En este paquetito. Estaba la pista número 3. Me encanta. Porque le puso estos stickers. Yo era fan de los stickers. De hecho. Tengo una colección de stickers. En un álbum. Que se usaba. No sé si tenés más o menos miedo. En la escuela. Nos intercambiamos stickers. Entonces vos te comprabas una planchita. Y te decías. Te cambio este por el tuyo. Estos eran como en ese momento. Como súper. Como súper VIP. Tener estos que son como infladitos. Así que. Amo. Que este detalle. Estén todas las tarjetitas. Ahora se los voy a leer. Soy una venta. Que nadie intenta. Soy una Ana. Que te saluda por la mañana. Esta fue mi cara literalmente de. ¿Qué es eso? Son súper difíciles. Y todas las rimas se las inventó mi mamá. Gracias por eso. Donde yo me fijé. No había nada. Así que supuse que era ventana. Y sí. Mi mamá me dijo que sí era una ventana. Pero resulta. Ahora les voy a mostrar. Que como que el patecito interior que tenemos. Todo alrededor tiene ventanas. Entonces puede estar en cualquier espacio. Fijé en el que estábamos. No estaba ahí. Me fijé en la cocina. Tampoco estaba ahí. Así que me fui al comedor. A fijarme. Y estaba ahí. En ese lugar. Estaba este realito. Este fue el primer sorpresa. Que sinceramente yo no esperaba. Así que no saben lo feliz. Que me hizo que ver algo sorpresa. Que es. Este. Neceser. Ustedes díganme como le dicen a esto. Yo guardaría mi cepillo. Las brochas y las cosas más grandes. Que tengo. Porque. Siempre las llevo en una bolsa. Sí, sí, sí. Una bolsa de supermercado. Vieron. Que en alguna súper todavía siguen dando bolsas esas de las blancas. Y lo ponía ahí. Así que. Amo tener esto. Viene. Una transparente. Que es así como un poquito más grande. Que se abre en la parte de abajo. Este. Que viene por adentro. Ahí. Violetita. Con esas como coronitas. Creo que son. Y. Por adentro. Tenía. No, 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 no. O sea. Ya era manso realo. Eso solo. Pero miren todo lo que tenía adentro. De maquillaje. Un delineador. Así. De Rimmel. Exagerate. Ya ven la parte de que yo empiezo a leer en inglés. Exagerate. Eyeliner. Delineator. Ochi. Delineador líquido para hojas básicamente. Dice. Importado por Coty. Es a prueba de agua. Que mi mamá no vio el video. Y yo dije que. La prueba de agua no me gusta. Porque estás 8 años para sacartelo. Pero. Igual. Muchas, muchas gracias. El pincelito es así. Por las dudas. Si ustedes lo buscan. Este Rimmel. Que es. Scandalized. Wow. Wow. Wings. De Rimmel London. También. No se ve un Pepe. Porque es como. Como tornazolado. Entonces. Súper difícil mostrárselo. También es a prueba de agua. Pero. Igual me encantó. El pincelito. Ahora se los muestro. Es enorme. O sea. Yo me quedé como. What the fuck. Es rarísimo. Como las formitas. Como que vieron que. Los. Tienen como. Más cerdas al final. Y menos al principio. También lo voy a estar probando. Después. También. Este. Labial. También es de Rimmel. Son así. Unos más marrón. Y otro más. Bordeaux. Estos son. Los que son de. Súperamente 24 horas. Que tienen como. Dos lados. Uno. Del labial en sí. Y. Del otro lado. El que. Como el que es fija. Es transparente. El. Swatch. Cada vez que digo eso. O sea. No sé si. Ni siquiera lo digo bien. Porque nunca busqué. Pero me suena como. A los policías. Vieron. El equipo Swatch. De Estados Unidos. Bueno. Me hace acordar a eso. Miren. Ese color es así. Obviamente que. Nuestro labio es un poquito más oscuro. Que es así. Este realo fue súper especial para mí. Porque no solo fue una sorpresa. El hecho de tener cosas extras. Sino que. Tenía como adentro, adentro, adentro. Y me encanta abrir todas esas cosas. Y descubrir otras nuevas. Sean pequeñas y grandes. Es lo mismo para mí. O sea. El hecho de la sorpresa. Y de pensar en eso. Para mí es mucho más importante. Pensar qué es lo que me gusta. Que lo que hay adentro en sí. Así que. Amo. 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 En esa bolsita. Está la pista número 4. Que voy a pasar a leérselas. Tengo capa sobre capa. Y al que me las quiera sacar. De llorar. No se escapa. Hmm. Como que estábamos en el comedor. Entonces dije. Capa sobre capa. Capas que el sillón. No sé. Que le ponemos como. Como una mantita. Para que sacó este mini. O de todo el desorden que había. Entonces dije. Bueno. Capas que eso es capa sobre capa. Pero mi amigo. No, no, no. Frío, frío. Entonces. Creo que sé lo que es. Me llevó como. Automáticamente. Pensar en las cebollas. Capa sobre capa. Y de llorar. Cada vez que corto cebollas. Lloro. Así que. Fui a la heladera. A la parte de abajo. Tenemos un cajón. En la parte de abajo. Todas las verduras. Así que. Automáticamente. Fui ahí. Abrí. Y estaba el regalo. En la heladera. No, no, no. Muy gracioso. En ese lugar. Esta bolsita. Esta va. Como el que va adentro de esto. Porque estos vieron que son como mamushkas. Mamushkas. Pronunciada mal. Va como en la parte de adentro. Vieron que sacas y sacas y sacas. Este es el que es como el más pequeño. Que no es tan pequeño en realidad. Pero no es tan grande. Bueno. Es así. Además. Está pesadito. Porque tiene cositas adentro. Sí. Cosas para las uñas. Bueno. Está eso ahí. Cha cha cha. ¿Qué es? Esmalte negro. Como ven ahí que dice paso 1. Risqué. Fan de risqué. Diamond gel. Es el color preto caviar. Nunca le he probado al caviar. Dato. Y este. Que me sorprendió. El tamaño. Miren el tamaño de estos esmaltes. Son enormes. Sobre todo este. Que es el paso 2. Top coat. También miracle gel. Que es como el gel mateador. O sea. No solo que es gel. Sino también que te hace mate como el esmalte. Que dice Sally Hansen. Pero supongo que se venden juntos. Porque como es paso 1 y paso 2. Nada. Lo probé. Como para ver si realmente se volvía mate. No vamos a juzgar. Como me pinto las uñas. Que es pésimo. Soy pésima. No sé si se alcanza a ver. Que realmente. Me quedaron mate. Si se vuelve mate. Fan de lo mate. El brillante. El mate. Siempre soy fan de lo mate. Funciona perfecto. Y además. Una tiernísima. Tiernísima. Mini lima. Hace un montón de tiempo que quería una lima. Literalmente porque no tengo. Siempre me corto las uñas. Como el traste. Y me quedan las puntitas esas. Ando enganchando las uñas en cualquier lado. Así que esta lima hermosa. Lila con rosa. Y nada. Pequeñita. Así. De la marca Moon Accessories. Que vieron que está en un montón de lugares. Como de farmacias y de todo eso. En esa bolsita. Estaba la pista número 5. Ya ves. Ya ves. Si no me adivinas. De la casa. No sales. Ni en un mes. Yo me fui a la entrada. De la casa no sales ni en un mes. Como que no había captado la primera parte. Que es probable que ustedes la hayan captado. Porque pensé que era la puerta de entrada. Me fui a buscar. En toda la parte del canazo que tenemos para la ropa sucia. Y en el costado. Y digo. ¿Por qué no lo estoy viendo? Era ciega. Ciega. O sea. Miren el tamaño. De esta bolsa. Enorme. Y yo no la estaba viendo. No, no, no. Miren que a veces. Cuando uno está distraído. Como que. Aunque lo tengas enfrente. Tu ojo no lo ves. Bueno. Eso me pasó a mí. Así que. Mi mamá me dice. Pero. Llaves. 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 La parte de las llaves. Esta bolsa. Vino. Con todo lo de todos modos. Así que está buenísimo. Porque te vienen bolsas. Aparte de cuando pedís para regalo. Amo esto. ¿No saben las ganas que tenía? De tener. Una bufanda blanca. Creo que lo dije en mi video. De mis básicos de invierno. Si no lo vieron. Vayan a verlo. Esta cita al 50%. Así que. Esperen. Si hay un pot sale nuevo. O alguna oferta así. Porque seguramente. La van a volver a poner en descuento. No, no, no. Ojalá pudieran tocar esto. De lo suave que es. No les puedo explicar. Hasta. Mi hermano no tocó. Él es súper inexpresivo. Siempre. Y lo tocó y hizo. Una persona que nunca es expresiva. Para que haga eso. Tocando esta suavidad hermosísima. Y tiene líneas grises. Rosaditas. Como muy, muy, muy claritas. Y otras beige. Me encanta. Miren lo ancho que es esto. O sea, como. Así. Y lo largo. O sea, esto se lo estoy usando doble. Porque si no, obviamente que no entraría. Y con las cositas estas atrás. Algo así queda. Ya me siento calentita. Ah, era re exagerada. No es esas lanas que pican. Es súper, súper suave. Que tiene como. Como que le salen cositos. De lanita. Fue una de las únicas cosas que yo conseguí. Al 50%. Así que esta estaba en 650 pesos. Ahora me fijé. Y sí, está disponible. Están 1300. Enamoradísima. Volvió a mini. En esta bolsa estaba la última pista. Estaba cerrada con un syntax. Mi mamá me dijo que no podía abrirla. Solo la podía abrir al otro día. Después de soplar las velitas. Tuve que esperar todo el día para ver esta última pista. Que de hecho se la quedó ella. Porque si fuera por mí, nada. Curiosidad. Este juego llegó a su final. Búscame en tu cama. Y si me encuentras, te verás genial. Fue como. En ese momento yo estaba en el cuartito. Así que después de leer las pistas. Fui como. A mi cama. Y estaba el último regalo que es este. Amé la bolsita. Charan, charan. Miren. Otro regalo sorpresa que amé. Amé, 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 amé. Yo dije, ¿qué es esto? No, 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 no. Me quedé como. Oh my god. Yo amo los colores. Siendo diseñadora es como que estoy obsesionada con las gamas de colores. ¿Vieron cuando los colores en sí, los colores de pintar, te vienen en esas cajas que tienen mil? Es como. Amo esas cosas. O no sé. O los papelitos de colores. O todas las cosas de colores. Soy fanática mal. Viene así. Con este cosito que es como. Te rilgopor. Te rilgopor. Siempre me confundo. Es así la cajita. Era el del final. Porque era el regalo. Me dijo mi mamá. Es carísimo. Y todo mamá. No hace falta decir esas cosas. Tiene un botoncito acá para abrirlo. Ahora me acordé de que era así. Miren esta preciosura. Tiene ahí un espejo. La cantidad de colores. Pero no es solo eso. Le saca este plástico. Y se abre. Miren esto. Es un amor preciosura. Hermosísimo. Estos son rubores. Y estos son supongo que para el contorno o para la base. Tiene todos esos pincelitos que igual no creo que los usen. Estuve probando y no tienen una pigmentación como de esos que te quedan verde o azul. Así como súper extremo. Pero me encantó tenerlos. Muchísimos marrones. Lo único que le faltó es tener más rosas. Porque si bien tiene acá violetas. No tiene demasiados rosados. Que nada. Ahora estoy pintada con rosado. Porque soy fan de ese color últimamente. Me encantó tener una paleta así. Es la primera vez que tengo una. Y nada. Muy 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 feliz. Así que gracias más. Ahora sí. Les voy a contar los regalos. Estaban fuera de la búsqueda del tesoro. Hay unas cosas de todo moda que me van a pedir. Que se acuerdan que les dije que me las compré como yo auto realos. Las voy a mostrar al final. Para antes mostrarles los regalos. Así que quédense hasta el final. Porque no saben las cosas que conseguí. Con los precios que conseguí. Son tan tiernas y tan lindas y todo manso. Así que quédense hasta el final del video. Voy a empezar primero por mi abuela. Una de las compras que mi abuela eligió. Que ella me quería regalar. Es... ¡Tarán! Estas brochas hermosas. Tenía mansas ganas de tener unas brochas. Porque uso una para todo. Que encima es pequeña. Estas no estaban en descuento. No estaban en oferta. Ahora creo que siguen estando. Así que están al mismo precio. Salían mil pesos. Son así. Que tienen todo este tipo. Que no sé muy bien para qué se usa cada una. Pero me encantó que todas fueran gorditas. Y esta para los ojos. Al fin tengo una buena brocha de ojos. Me encantó que fueran rosa. Porque soy fan del rosa. Tan tierna. Bueno. Súper, súper feliz. Me llegaron exactamente como en las fotos. Habían otras como transparentes. Que como no veía muy bien las brochas. No veía muy bien las brochas. Claro. ¿Te gustó, mi niño? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Como no las veía muy bien. Preferí pedirme estas. Que sí se veían en la foto como eran. Estaba esperando hacer este video para usarlas. Así que imagínense mi ansiedad. Después también. Eligió regalarme esto tan hermoso. Que yo lo vi, dije. No lo voy a usar como su objetivo. Sino que lo voy a usar como decoración. Protegen súper bien las cosas. Llegó todo perfecto. Llegó antes de lo que me decían. Y nada. Estaba esperando que llegara justo para mi cumpleaños. Y llegó como 3 o 4 días antes. Así que súper súper bien. Es. Chancharón. Un joyero. Supuestamente es para colgar garcitos o cosas así. En las orejas de este animalito que les voy a estar mostrando. Esperen que no salga. Y es así. Yo ya estaba enamorada en las fotos. Y cuando lo vi, más. Es así. Es un conejo. Muy, muy lindo. Todo dorado y blanco. Estoy fan del dorado. No, no, no. Lo que es esto. Un regalo súper súper especial para mí. De parte de mi abuela. Amo cuando ella me teje cosas. Más que las cosas materiales. Yo quería pedirle algo que me hiciera ella. Como para que me quede. Mimi. Se está moviendo todo. Quería que ella me hiciera algo. Tengo un montón de suéteres tejidos por ella. Este lo estuve buscando en Pinterest. Y ella, como es una genial, lo copió exactamente. Me lo envolvió en este paquetito. Recompré la lana. Así que fue regalo de mano de obra. Este saco hermoso. Que es idéntico al de las fotos. Que les voy a estar dejando por acá. Que yo había visto. Era súper difícil porque vieron toda la combinación de colores. Que tiene. Y yo le dije, abuela, ¿podés hacerlo? Y me dice ella, obvio. Y yo, obvio abuela. O sea, sos mancha. Tiene amarillo en los bordes. Tiene violeta acá. Y yo lo quería ancho. No pueden creer que me sigue diciendo de mi otro suéter que se lo lleve para lavarlo. Y me sigue diciendo, pero te gusta así grande. ¿No querés hacerlo, chica? Imagínense este que es todavía más ancho. Y que las mangas son muy anchas. ¿Estás segura? Y yo sí, sí. Así que nada. Contra su voluntad. De que le parece enorme. Me tejió este suéter mansísimo. Y le salió idéntico. Estoy súper feliz. Gracias, abuela, por tejerme esto. Nada. Me encanta. Súper, súper, súper calentito. Había comprado lana. Y sobró mucha lana. De hecho. Me dijo, bueno, si querés que te teje otra cosa con esto que sobró. Y yo sí. Así que nada. Si ustedes tienen ideas. Si vienen ideas de otros suéteres así como tejidos a mano. Que tengan estos colores. De cómo puedo combinarlos de otra manera. Les estaba diciendo y se me cortó la memoria. O sea, se me cortó la memoria. Se me acabó la memoria. Les está diciendo que si ustedes ven combinaciones de estos tres colores. En Pinterest o en algo así. Pásenmelo por Instagram para poder hacerlo a mi abuela. Y usar estas lanas. Porque amo para aprovechar la lana, obviamente. De hecho tengo ahora puestas otras medias que me tejió. Así que fanática de todo lo que me hace. Y además me regaló este mini sobrecito con plata. Que era para pagar lo de todo moda que yo había comprado. Y un poquito extra. Así que nada. Amé la bolsita. Miren esta ternurita. Esta cosita tan tierna. Tan bonita. No me dio la plata de fin. Es como que estaba en un sobrecito. Así que nada. Gracias abuela. Y voy a mostrarles ahora que mi papá me regaló unas zapatillas. Que bueno. Si ustedes venían en Instagram. Más o menos desde mediados de mayo. Yo hice una encuesta de que zapatilla compraba. Porque estaba súper indecisa. De dos negras. Me agotaron. Y me decí por la que eligieron ustedes. Que me encantaron. Yo se los voy a mostrar en un haul de zapatillas. Del último tiempo. Resulta que me quedé antojada de las otras que perdieron. Por así decirlo. Así que elegí que mi papá me regalara eso. En mi cumpleaños. Pero grises. Para no tener dos negras obviamente. Son estas. Son jaguar. Y me decidí por estas. Que eran. Son así. Las pedí yo. Y él me hizo una transferencia. Son así. Súper súper lindas. No saben lo liviano que es esto. Ya se los voy a mostrar igual más detenidamente en un haul. Les voy a pasar el link. Y todo. En un tiempito. Son grises. Me encantaron los cordones. Porque para ajustar. Porque como yo tengo el pie un poco fino. Tenía miedo de que si no tienen cordones. Si me desprendieran o algo así. Súper acolchadito todo acá. Me encantaron. En vez de tener las negras. Tengo grises. Así que. Gracias pa. Después también contarles algo que no tengo acá. Porque bueno. Ya se consumió obviamente. La pareja de mi mamá me regaló unas flores enormes. Un ramo de flores enormes. Que les voy a estar dejando fotos por acá. Que nada. Fue la primera vez que me regalaban flores. Así que yo. Me encantaron. Además me regaló la torta de cumpleaños enorme. Que bueno. Yo había comprado las tartas. Para que fueran eso. Porque me encantan las tartas. No me gustan mucho las tortas. Estoy a favor. Y lo publiqué en Instagram. Así que si me siguen. Lo vieron. De que estoy a favor. De que. ¿Por qué no tenemos tortas saladas? Porque yo soy team salado. Y siempre las tortas de cumpleaños tienen que ser dulces. No me gustan las tortas dulces. Pero bueno. Es la tradición. Así que desde el año que viene. Voy a empezar a instalar en mi vida. Que las tortas sean saladas. Caldo de papas fritas o algo así. Esta torta era hermosísima. Les voy a estar dejando fotos por acá también. La amé, 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 amé. Pero cuando la cortamos. Resulta que era todo de chocolate. Tenía 800.000 capas de chocolate. De todos los tipos de chocolate distintos. De mousse de chocolate. De bizcochuelo. De otro tipo de chocolate. Más la capa por afuera. No la que está por afuera. Sino como la que está entre el bizcochuelo y la de afuera. Tenía una capa como durita de chocolate. Eran todos, todos diferentes. Y a la gente que le gusta. Lo habrá amado. Como por ejemplo a mi mamá o mi abuela. Que aman el chocolate. Pero resulta que yo odio el chocolate. Entonces fue como bueno. No sé si era justo la torta para mí. Pero igual muchas, muchas, muchas gracias. Pero tuve mis fotos con la torta. Así que feliz. Una amiga, Abby. Muchas, muchas gracias. Si alguna vez viste este video, avísame. La única amiga que me dio un regalo. Que lo amé mal, mal, mal. Es de una librería. Y miren lo hermosísima. De esta agendita. Yo soy fan de las agendas. Soy fan de coleccionar muchos tipos de cosas diferentes. Y una de ellas es las agendas. Si alguna vez les interesa ver un video de eso. Déjenmelo en los comentarios. Porque la verdad que soy fan, fan, fan. Es así. Con esos estampados como súper lindos. Me encanta que sean tigres como. No sé. Me identifico con los tigres. Sobre todo con los tigres de bengala blancos. Amo ese tipo de animales. Por atrás dice yes. ¿Verdad? Se me cortó. Porque se me acabó la memoria del teléfono. Así que pasaron como 3 horas de aquí. A que pude descargar un poco. Porque archivos tardan 1800 años. En pasarse desde mi celular a la computadora. Así que nada. Después de haber terminado con todos los realos. Voy a pasar a mis autorrealos. De todo moda. Les voy a mostrar cuáles fueron las cositas súper divertidas que me elegí para mí. Tenía otra bolsa. Dos de hecho. Dos mini bolsitas. La primera que saqué fue este set así de... ¿Cómo era? Put off. Que son esos aros que van como en la oreja que se enganchan acá. Acá están como esos que vienen ahí. Venían en el pack. Otros más abajo. Que son para la oreja normales. Todos son dorados. Porque nada. Estoy como en el mundo dorado. Y me encantaron. Con el descuento me salieron 239 pesos. Me pareció súper barato para la cantidad de aritos que viene. Y sobre todo para estos. Otra cosa que me pedí fueron estas hebillitas. Siempre me da miedo romperlas. Nada. Son así pequeñísimas. Marrones. Las quería no negras. Sí. Vienen 6. Y estas me salieron creo que las 6. 120 pesos. Algo así. Muy 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 barato. Bueno. Porque están al 50%. Estas creo que sí ya no están. Pero solamente hayan en los locales. Así que nada. Me encantaron. Estas son las que tenía puestas. En mi video anterior de los looks de invierno. De hecho tenía todas puestas. Este peinado que está súper súper en tendencia a ponerse todas las hebillitas. En primavera se van a venir de colores. Todos colores pasteles o cosas así para ponerse acá. O con formitas de mariposa. Formitas de flor. Así que este es como la versión mía. En mi mente de invierno. Otra cosa que amo. No no no. Son estas medias. Traer esa carita. Tan tiernas. Así. Y con orejitas. Habían unas normales. Pero estas me parecieron lo mejor del mundo. Son idénticas a las fotos. Como más altitas. Porque a mí las bajitas como que... Creo que me salieron 250 pesos. Y no aumentaron tantísimo. O sea como que estas no tenían súper súper descuento. Creo que ahora están en 350. Les voy a dejar todos los links. De vuelta les digo abajo en la cajita de descripción. De la página online. Me pedí dos de estos como aros para el teléfono. Son los que te ponen atrás en el teléfono para que no se te caiga. Porque a mí siempre se me cae. Acá atrás trae todas las instrucciones. De cómo se usa. Pero nada. Es pegarlo y fin. Y como no me decidía. Estas estaban en 140 pesos cada uno. Dije bueno nada. Me pido los dos. Con el panda ese tan tierno. Con un planeta. Una hamburguesa. Estoy en duda de qué es. Así con esas florcitas. Que me encantaron los colores. Todo tan tierno. Es tan yo. Tan infantil. No sé. Amo. Una cosa que no sé si serviría mucho. Pero estaba en oferta en 77 pesos. Es esto que venía en este paquete. Es súper lindo. Un chanchito. Que es un soporte para el teléfono. En el ejemplo. Abajo. Esa ilustración. Lo pones así. Como en una mesa. Y no lo puedo mostrar. Porque bueno. Estoy girando. Esto es como una sopapita. Lo que tiene acá. Como la cabeza del chanchito. Pegas el teléfono atrás. Y lo sostienes. No sé si lo sostendrá mucho. Supongo que sí. Porque esto es de goma. Entonces no se desliza en la superficie. Lo voy a probar y después les cuento. Otra cosa que casi me olvidé mostrarles. Fue este que le compré a Miamas. Para su cumpleaños. Que cumple una semana antes que yo. Que es un organizador de cables autoadhesivo. Porque ella tiene un lío en su sección de trabajo de la computadora. Así que dije. Bueno. Esto capaz la puede ayudar. Que se pasan los cables por el agujerito ese. De los conejitos. Y son tan tiernos. Están las instrucciones. Más fácil que lo vean por ahí. Le sacas como el sticker. Lo pegás. Y le pasas el cable por el medio. Y te va organizando todos los cables que tenés. Así que nada. Me encantó. Aparte los colores muy 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 lindos de conejitos. Y a ella le encantó. Todavía no lo ha usado. Como verán. Le voy a decir. Mamá. ¿Qué onda? Veremos si no lo ha usado. Y por último. La última cosa que me comprobé. Bueno. Estos aros dorados. Súper súper lindos. Qué buenas. Son así. La sección en todo modo. Que es de todo dorado. Y estos son como triples. Separados. Porque había otro que tenía así como las tres líneas juntos. Me encanta que soy indecisa. A ver si me compraba estos. Con las tres líneas separadas. O con las tres líneas juntas. Y bueno. Al final me decidí por las líneas separadas. Porque me gusta. Que el volumen se vea como de frente. Y que el aro se expanda en este sentido. Porque a ver. ¿Cuántas veces uno está así de costado? Es como raro. No sé. En general le hablas a alguien de frente. Entonces me gusta que el aro como que se expanda así. Me salieron 250 pesos también. Yo soy súper súper alérgica. Estos no me causaron alergia. Así que feliz. Les tengo que poner igual esmalte. Como para que no se estiñan. Pero los buceo una vez. Y no me causó ninguna reacción. Así que bien ahí. No quiero dejarlo fuera. Porque me pareció súper divertido. Una estrategia de marketing excelente. Venía esta tarjeta dentro del paquete. Ese código QR así. Como pegado como un sticker. Y esta tarjeta. Que dice. Hola llegó tu regalo. Si lo querés cambiar no pasa nada. Es súper fácil. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas. Y presenta esta tarjeta con el código. Ella te va a decir. ¿Cuál es tu crédito a favor? Enjoy. Te entregas esta tarjeta. Y con el código. Just te leen. Y te dicen cuánto tenés. Para cambiar. Porque obviamente que yo lo pedí para regalo. Entonces nada. Cosa súper divertida. Es que este código QR. Yo les voy a mostrar. Qué es lo que aparece. Cuando uno lo busca. Pero yo nada. No sabía que pasaba eso. Que existía. Que vos buscas el código. Y te aparece. Como una tarjeta virtual. Una tarjeta digital. Sorpresa. Que te dice. Quién te manda el regalo. Porque en realidad. Vos se lo podés mandar a quien sea. Pones la dirección en todo modo. De la persona que se lo vas a mandar. Y le pones como regalo. Y te llega todo desarmado. O sea no te llega todo dentro de la bolsita. Pero la persona lo arma. Y pone la bolsa. Y listo. Me pareció súper súper divertido. Que aparezca tu tarjeta digital. Una sorpresa súper linda. Terminamos. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Que nada. Seguyan distraídos un ratito. Que se hagan divertido. Haberles podido transmitir mi felicidad. Con todos los regalos. Con todas las cosas que no esperaba. Si les gustó déjenme un like. Suscríbanse. Muchas 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 gracias. A toda la gente que se está suscribiendo. Que me dejen comentarios lindos. Estamos creciendo. Estoy súper 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 feliz. Espero que sigamos así. Cualquier idea que ustedes tengan. Para próximos videos. O lo que se les ocurra. Déjenmelo en los comentarios. Les dejo mis redes sociales. Por si quieren seguirme por ahí. Mi Instagram es Cotypartemi. Y mi Pinterest es Cotypartemi. Coty con doble I. Por nada. Si quieren seguirme. Ir a chusmearme. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Cotypartemi. 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 Cotypartemi.